Muy bien, mis estimados. Entonces, vamos a continuar con este tema que, por lo menos, a mí me apasiona mucho y es el de la genética, de cómo la genética nos sirve para explicar el comportamiento, ¿no? Dado que nos da bastantes herramientas a los psicólogos tanto para intervenir como para prevenir o para modificar, ¿no? No vamos a hacer ingeniería genética, no vamos a modificar los genes, pero sí, por ejemplo, podemos hacer predicción del comportamiento de las poblaciones y, por lo tanto, tener campañas en salud o en educación mucho más eficientes, ¿sí? Conociendo más o menos la proporción o las frecuencias genotípicas o alélicas de una población, ¿sí? Entonces, la epidemiología se vuelve mucho más efectiva. También, por ejemplo, conociendo la herencia y la naturaleza del comportamiento de muchas personas, ¿no? Entonces, tengan en cuenta que esas son las herramientas enormes que se abren. Y con esto se nos abren más herramientas, porque ya les he venido diciendo desde el principio que la genética es una partecita de la historia. La otra parte importantísima de la historia es el ambiente. Y eso sí lo controlamos los psicólogos, ¿no? Si bien los psicólogos no controlamos tanto la proporción de genes que hay en la población o la actividad o el gen que tiene una persona, sí podemos, a partir de conocer su funcionamiento, proporcionar diferentes señales ambientales o ajustar el ambiente para prevenir, para rehabilitar, para tratar, etcétera, ¿no? Entonces, es importante conocer cómo funciona la interacción entre la genética y el ambiente, ¿sí? Siempre está sucediendo la interacción entre la genética y el ambiente, básicamente porque los genes no están activos todo el tiempo, ¿no? Ellos se activan y desactivan a diferentes tasas dependiendo las señales de las células que los rodean. Y las células están rodeadas de otras células, de tejidos, y están entre una persona que está en un ambiente rodeado de personas, de cultura, etcétera, educación, sistemas de salud, etcétera, ¿bien? Entonces, el primer modelo para entender esto es el modelo básico y antiguo que se conocía como modelo de diatesis-estrés. Una diatesis es una vulnerabilidad. Entonces, este era el modelo para explicar las enfermedades. Es cuando hablan de genes de riesgo, ¿sí? O personas vulnerables. Entonces, por ejemplo, tenemos una enfermedad, la esquizofrenia, ¿sí? Y gran parte del proyecto durante décadas ha sido detectar los genes que aumentan el riesgo para que una persona desarrolle esquizofrenia. O Alzheimer, o Parkinson, o autismo, o déficit de atención, ¿sí? O celotipia, o toxicidad, qué sé yo, ¿sí? O pobre rendimiento en los cuises de neuropsicología, de psicobiología, lo que sea, ¿sí? Cualquiera de sus problemas. Entonces, lo que hacían era tomar personas, identificar genes candidatos, o sea, se identificaban, mire, yo creo que para la memoria estos son los genes más probables y mirar cuáles hacer como pruebas y mirar si estadísticamente los que tengan ciertos genotipos les va a peor en las pruebas. Entonces, voy a decir, ah, mire, es el grupo, ese grupo siempre va a estar en riesgo de problemas de aprendizaje, ¿sí? O sea, los que tengan ese genotipo. Entonces, ahí, entonces diría que ese genotipo es el genotipo de riesgo, ¿no? O sea, siempre tener ese genotipo, digamos, la TG, entonces los que tengan TG siempre van a estar en mayor riesgo de problemas de aprendizaje. Eso es un ejemplo que me acabo de inventar, ¿no? Bien, y entonces lo que se hacía, entonces, trabajos con familias, o era hacer tamizajes tempranos para detectar esas variantes de riesgo para, o poder hacer ingeniería, pues, genética para los hijos, para que no tuvieran hijos con esos genotipos, o que las personas tomaran decisiones hasta de aborto, ¿no? O con eliminarlos. Eso tiene varios riesgos éticos o varios, varios bemoles éticos, incluso con todo este tema de la eugenicia, ¿no? De creer que hay una especie superior, ¿no? Porque tú puedes pensar que los genes de las personas que se parecen a ti son los genes perfectos y querer propagarlos por todo lado, ¿no? Y entonces eliminar todos los que tengan variaciones a esos genes, porque son enfermas. O sea, recuerden que el concepto de enfermedad es algo que cambia a través de la historia y de la cultura, ¿sí? O sea, lo que es considerado bueno y malo. Entonces, ese modelo de atesis 3 es un modelo biomédico, es un modelo basado en el concepto de enfermedad, es un concepto basado en lo bueno y lo malo, o sea, que hay genes buenos y que hay genes malos, ¿sí? De blanco y negro, sin escala de grises, es un gen, es un modelo basado en la salud de enfermedad, en que o estás sano o estás enfermo, ¿sí? Y es un modelo que se ha prestado para ese tipo de tratamientos eugenéticos complicados, ¿no? De selección de perfiles genéticos. Entonces, entonces aquí, por ejemplo, teníamos que la conducta antisocial era más probable en las personas que tuvieran ciertos genes, ¿sí? Y lo que hacía el estrés, bueno, porque les expliqué la parte de la diatesis, ¿no? Entonces, lo que hace el estrés es exacerbar la vulnerabilidad, ¿no? Entonces, si tú tienes ese gen malo, ¿sí? El gen con el 666, y entonces tienes cierto estresor, entonces vas a tener una enfermedad. Entonces, el Alzheimer, el Parkinson, la diabetes, lo que sea, todas las enfermedades serían provocadas por una vulnerabilidad genética que es exacerbada, incrementada por una condición estresora. Entonces, en este caso, el maltrato. Entonces, las personas maltratadas severamente que tienen el gen de bajo, eh, Mao, ¿sí? Ah, van a tener una probabilidad altísima de mostrar comportamientos antisociales. Sí, estos son estudios en cárceles. Entonces, son estudios muy populares en psicología forense y demás, y, pues, incluso hasta malinterpretados, ¿no? Porque entonces, como que la ecuación de llegar a la cárcel era tener alelo Mao más maltrato severo. Y sobre eso hay documentales, y eso sale en todos los canales que intentan así como vender, Como juegos mentales y ese tipo de cosas. Muy bien. Este modelo es problemático, ¿no? Es simplista. Es un modelo que solo se fija en la parte mala, ¿sí? Como los alelos en la parte de cuando sucede la enfermedad, ¿sí? Es un modelo que se presta para, por ejemplo, si yo y Mao, pues voy a evitar que hayan homicidios en la población. Entonces, todos los que nazcan con este alelo, pues, los elimino. ¿Ya? En lugar de eliminar el maltrato, ¿no? Es más fácil eliminar las personas con el alelo que el maltrato. ¿Sí? Puede ser. Alguien piense de esa forma, ¿no? Algún Hitler del siglo XXI. Muy bien. Ahora, el otro modelo, que es un modelo que ha ganado mayor relevancia científica y académica en la última década, es el modelo de sensibilidad diferencial, ¿sí? El modelo de sensibilidad diferencial nos dice que no hay genes buenos y malos, sino que los genes están ahí porque son importantes para la supervivencia de las especies, los alelos, ¿sí? Y que hay alelos que son plásticos o sensibles y hay alelos que no son plásticos o son insensibles. Entonces, un alelo que sea insensible, ¿sí? Entonces, no importa la experiencia ambiental, ¿sí? Mantendrá fenotipos bastante estables a pesar de si hay cariño o si hay maltrato. A pesar de si hay un ambiente tóxico o un ambiente favorable, ¿no? Entonces, como sea. Son genes que son poco flexibles al ambiente, pero eso también es riesgoso en términos evolutivos, ¿no? Tener genotipos poco flexibles o poco sensibles, mejor, ¿sí? Conducirá a tener fenotipos poco plásticos, ¿sí? O sea, genes insensibles conllevan a fenotipos inflexibles, ¿sí? O sea, que no cambian con el ambiente, lo cual es peligroso porque el ambiente cambia todo el tiempo y nosotros necesitamos adaptarnos al ambiente, ajustarnos. Entonces, esos fenotipos tan rígidos, debido a genes poco flexibles, pueden conllevar también a desastres evolutivos. Sí, o sea, un organismo que se adapte demasiado a un ambiente puede perecer rápidamente esa especie cuando cambia el ambiente. Y que siempre cambia el ambiente, ¿no? Ahora, genes plásticos, o sea, genes sensibles al ambiente, los sensibles generarán fenotipos maleables plásticos, ¿sí? Dado que la actividad del gen, o sea, la cantidad de proteínas y la tasa en la que las produce puede controlarse, puede modularse dependiendo del ambiente, ¿sí? Esto es, la actividad del gen no cambia mucho a pesar de los cambios del ambiente. Claro, esta hipótesis de la sensibilidad diferencial, o sea, en unos no hay sensibilidad y en otros sí. Entonces, hay una sensibilidad, que es, hay alelos con sensibilidad diferencial al ambiente. En últimas es lo que dice esto. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá. Aquí vemos que este genotipo, ¿sí? De tener siete, de no tener siete repeticiones en el receptor de dopamina es menos sensible a el tipo de maltrato. Es decir, sin importar qué tan maltratadora sea la madre, que tan castigadora, estas personas no cambian la cantidad de conductas prosociales que tienen. En cambio, vemos que este, al ser un gen más sensible, más sensible, ¿sí? Entonces, las personas cambian enormemente en función del tipo de relación materna, ¿sí? Entonces, las madres, acá está, esta gráfica yo siempre, debe estar mal, acá son conductas antisociales, no prosociales, ¿sí? Entonces, la cantidad de conductas antisociales, ¿sí? Será mucho mayor en las madres que castigan, sin explicar a sus hijos, en los que tienen genes plásticos. O sea, son más sencillos al cariño. Pero en las madres que son cariñosas, la conducta se reduce incluso más que en los que tenían este alelo. ¿Sí? ¿Sí es claro? ¿Ejemplo? Tiene que quedar claro porque así va a ser el parcial, ¿no? Entonces, de acuerdo con la gráfica, ¿qué puede decir usted sobre tal alelo? En el estudio que yo realicé, ¿sí? Entonces, yo estudié el... Ay, pero... Bueno, recuerden que yo estaba estudiando variaciones en el sistema de ocitocina. Entonces, yo básicamente estudié a nivel de empatía, a nivel de habilidades de reconocimiento de rostros, pero también la actividad cerebral. Y yo lo que encontré es que había una sensibilidad diferencial, ¿sí? Entre homocigotos GG y los portadores del genoma A, del alelo A, digo. Entonces, los que eran expuestos a alto maltrato, o sea, alta adversidad, ¿sí? Los hombres, doble G, expuestas a alta adversidad, tenían una actividad mucho más robusta en esta parte del cerebro, ¿sí? Acá en estas partes. Mientras que los hombres que tenían A, que recibían bajo maltrato en su niñez, tenían un patrón inverso. Y eso se relacionaba con mejores habilidades para controlar sus emociones. Aquí vemos más diferencias, que es el funcionamiento del cerebro durante la adolescencia depende de la sensibilidad del sexo y del genotipo. en últimas. Ahí está clara la parte de interacción genética-ambiente. La parte de interacción genética-ambiente-ambiente-ambiente-ambiente-ambiente-ambiente-ambiente-ambiente-ambiente-ambiente. Gracias.